de la salud mental fueron abordados durante la reunión que mantuvo la reina Leticia de España y la primera dama Lucrecia Peinado. Este miércoles dio inicio a la agenda de la reina Leticia en Guatemala en el Palacio Nacional de la Cultura. La monarca fue recibida por la primera dama Lucrecia Peinado para luego sostener una reunión en donde se abordaron temas de cooperación que se trabajan entre ambos países. Entre ellos, la salud mental. La reunión contó con la presencia de la secretaria presidencial de la mujer, Ana Leticia Aguilar Teysen, la comisionada presidencial de Asuntos Municipales, Alida Arana Vicente, la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mireya Palmieri y la viceministra de Relaciones Exteriores, María Luisa Ramírez. Entre otros temas de cooperación también se abordó la lucha contra la desnutrición infantil, la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente en poblaciones indígenas, así como la educación, formación profesional y trabajo decente para la juventud. Parte de la visita de la reina Leticia contempló un recorrido en el Centro Histórico para supervisar obras de recuperación que se trabajan con la cooperación española. Esta reunión formó parte del noveno viaje de cooperación que realiza la monarca española luego de la proclamación del rey Felipe VI en 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!